¿Pensaste que era fácil escapar? ¿Qué pasa, primo? ¿Por qué tan pegado al celular? ¿Estás trabajando los domingos o qué? Asuntos pendientes, primo. ¿Para mí qué? ¿Sólo lo haces para impresionar a la abuela? No, no. También podría estar chateando con alguna hermosa chica. Eso sí que le daría gusto a Eloísa ver a Pedro chateando como un adolescente. Pedro no perdería el estilo C. Lo bueno es que haga lo que haga a ojos de Eloísa, Pedro nunca pierde el estilo. Como tú, Sonia. Que creíste que todos en la fiesta querían verte y oírte cantar. Ni me lo recuerdes. Bueno, pero tú estás conmigo o en mi contra. Además, Rosana fue la de la idea. Y por eso, ella no vive más aquí. Y tú por ahora sí. Pero ninguna de las dos es digna de pertenecer a esta familia. Bueno, hay cosas inevitables y terribles en esta vida, como los virus. ¡Ay, telégola! Así son ustedes. Pedro, me acompañas a misa, hijo. Quiero ir a dar gracias por tenerte aquí en esta familia. Uy, mamá, pero qué cariñosa te levantaste el día de hoy. Solo soy franca. No sé qué habría sido el corporativo que Máximo levantó si no fuera por Pedro. ¡Nieguenme eso! Vamos, abuela, yo te acompaño. Yo también voy contigo, abuela. Y no porque sea el deseo del abuelo Máximo, sino por el gusto de acompañarte. Ah, pues entonces yo también voy, porque mi lugar de esposas es estar siempre junto a mi marido. Bueno, solo espero que no caiga un rayo en la iglesia cuando entres. Bueno, no de eso ni te preocupes, mamá, porque si eso llegara a suceder, yo voy a estar ahí para salvarte de ese mortal rayo. Así que yo también voy. No, pues yo también voy. Digo, ya, vamos a estar todos. Va a estar padre, como quería el abuelo. ¿No estás feliz, abuela? Mira, estoy fascinada que no me ves. Eloisa, si no te importa, yo también quiero ir a misa con ustedes. Como cuando era niña y te acompañaba a ti y a mi mamá, ¿te acuerdas? Claro que sí, bienvenida, claro que sí. Bueno, qué familia tan piadosa. Ya hasta me dieron ganas de ir con ustedes. Bueno, pues yo pensaba ir a agradecer por tener a Pedro a mi lado, pero en lugar de eso voy a pedir paciencia y fuerza para soportarlos. Mi intención era pasar un rato agradable contigo y no que me cuestionaras todo el camino. Lo hago en atención a mi abuelo. Realmente creo que fue excesiva tu reacción con Roxana, abuela. Sabemos que ella está un poco desubicada, no es para tanto. ¿Un poco? Está completamente loca. Yo creo que más que darle la espalda, ella necesita que la apoyemos, que estemos con ella, así como lo hacía mi abuelo. Y sigo sin entender por qué Máximo la consentía tanto. Quizá por la misma razón que te dejó esa carta. No es bueno vivir odiando a los demás. Mira, yo no los odio. Y por mucho que tu abuelo me lo haya dejado escrito, no logro sentir más que desprecio por toda esa bola de interesados hipócritas. Bueno, pero eso tiene que cambiar. Sí, y ellos también necesitan poner de su parte. ¡Ándale! Abuela, ¿te parece que hagamos un esfuerzo por mi abuelo? No te prometo nada. Abuela, promete que me vas a pensar en perdonar a Roxana, ¿sí? Y me lo dices justo ahora, antes de entrar a misa. Ándale, abuela, por favor, dime que sí. Vamos, vamos y vamos a llegar tarde a misa. Pero dime que sí, dime que sí. No, no te voy a... Yo no he dicho la última palabra, pero... Pero sí... No, que bien sabes, ¿verdad? Poner palabras en mi boca y siempre consigues como... Desde que soy parte de esta familia, todos me miran y me tratan con respeto y admiración. No cualquiera se casa con un ángeles. Lo que tengo que aguantar con esta familia para recuperar lo que es mío. Hashtag aburrido. Sé que tengo pecados muy graves por pagar. Pero obligarme a soportar a esta gente y compartir con ellos los bienes que Máximo dejó. Y ahora, además, perdonar a ese incorregible de Roxana... Pero qué grande está la hija de los Lascuráen. Al terminar la misa, me voy a saludarla. Y claro, mientras yo estoy aquí, mi marido debe estar con alguna. Ay, Dios, qué injusto es todo. No sé qué más hacer para darle gusto a la abuela. Me tiene harto. Nada de lo que haga o diga le parece y en cambio a Pedro le festeja todo. No sé quién me cae peor. Si la abuela o Pedro. Hasta buen actor es el imbécil. Solo él cree que reza de verdad. Debe de estar pensando en los millones que se va a adjudicar por ser el albacea del testamento del abuelo. Dios mío. Que no sean las italianas las que tuvieron el accidente. Que no haya muerto Fiorella o su hermana. No podría cargar con dos muertes en la conciencia por el resto de mi vida. Primero Tania y ahora una de las muchachas. Fiorella, la puerta está abierta. Sí. El día que vine a buscarte el día de la fiesta aquí, vi esta puerta. ¿Qué pasó, Russo? ¿Todo bajo control? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esas dos han de ser ladronas. Perfecto. Andiamo a buscar al señor Pietro o al señor Fidel. Deben estar enojados porque no llegamos a la cita. Y tutto per le persone del hotel. Ama, eso no importa, Llama. Andiamo a buscar al señor Pietro. Llama. Parece que tienen perros de seguridad. Andiamo a ver di que Fiorella. Oh, paura. Esa era la puerta. Andiamo. Andiamo. Muy tarde para huir. Agarrate esto. Vamos por esas ladronas. Ahí vienen los perros, ya no, mi amor. Te sentí mal. No, señora, no, no. Mi amor, mi amor. ¡Mucho! ¡Sígueme! ¡No pueden escapar! Qué bélico este caballo. Sí, sonos bellísimos. Yo creo que es lo único bello de este paradiso. Ya, no, estás bien. Ay, Fiorella, me dijiste que me ibas a traer al paradiso. Y esto parece más un inferno. El señor Pietro está muy extraño. Primero nos manda a un hotel, luego uno nos espera en la plaza y ahora esto, Fiorella. Es lógico, Yana. ¿Qué esperabas? Un comité de bienvenuto. Nadie nos conoce acá. ¡Tuto, ven! Ay, Fiorella, el señor Pietro no les avisó que veníamos. Eso es más claro que el agua. Ha de ser su nona. Su nona no quiere que estemos acá. Seguro no avisó que veníamos. ¡Tuto, ven! Pero no te molestes conmigo, Pedro. Las mujeres son maravillosas. Es de lo único que hablamos los hombres. Bueno, algunos de fútbol. Te equivocas conmigo. Yo no hablaba de mujeres con Fidel como tú, ¿crees? Pero si es que no tiene nada de malo, hijo. Al contrario. Anda. Ya. Dime, ¿tienes alguna amiguita nueva por ahí o...? Son dos. A ver, que no. ¿Tres? Que no, papá. Pero ahora no tengo ganas de perder el tiempo con eso. ¿Pero cuál perder el tiempo, hijo? Más bien es aprovecharlo. Y me parece que estás dejando pasar magníficas oportunidades. Mira, por ejemplo, en la fiesta. En la fiesta vi varias chicas interesadas en ti. Te miraban. Y tú, ni caso les hiciste. ¿Y en cambio tú qué? No dejaste pasar a ninguna sin importar la edad. Desde las amigas más cercanas de la abuela hasta las chicas de servicio. Yo no discrimino a nadie. No seas cínico, papá, por favor. Ay, perdón, papá. ¿Qué? Sí, sí, sí. Que al parecer yo soy el hijo que se porta mal y tú el papá que constantemente me está regañando. Te has convertido en el padre de tu padre. Pues tal vez ese intercambio de roles no sería necesario si tú hubieras asumido el papel de padre desde que nací. Y dile a Joaquina que comeremos a la hora de siempre. Esté quien esté. Sí, doña Eloisa. Y eso va especialmente para ti, Sonia. Que hasta para comer llegas tarde. Tu falta de modales y consideración hacia los demás es inagotable. ¿Cómo le haces? Ya puedes retirarte, Simona. Sí, doña. Bueno, perdón si los hice esperar alguna vez para comer. Supongo que no es siempre. Digo, un ligero retraso. De vez en cuando no. Te recuerdo que todo empezó así, con un ligero retraso. No entiendo. Dijiste estar embarazada de Osvaldo para conseguir lo que querías. Y cuando se casaron, como ya eras parte de esta familia, casualmente perdiste al bebé. Ahora sí me entiendes. La muerte de mi bebé. Fue horrible. ¿En serio? No deberías tratar hacia Sonia. Debe ser terrible perder un hijo. O tener que deshacer ceder por cualquier razón. ¿Por qué dices eso? No. No, la verdad es por nada en especial, pero... Es lógico, ¿no? Es natural. No me parece, pues. Viorela, nos van a encontrar. Viorela, escondite. ¡Vad! ¡Vad! Debe comer. Corre, Ana. Corre, Lorena. ¿Qué? ¿Pensaste que era fácil escapar? Creo que los perdimos ya.